Su Excelencia el Generalísimo Franco recibe en audiencia especial... ...a los atletas españoles que han obtenido medallas de oro... ...en los últimos Juegos Mediterráneos celebrados en Nápoles. Son presentados por el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes... ...y el Vicesecretario General del Movimiento. Aretta, único español que ha conquistado dos medallas de oro... ...como campeón de salto de longitud y triple salto... ...ofrenda una de sus medallas al Jefe del Estado... ...que escucha el relato de las hazañas de este gran deportista. Gracias por ver el video.